Bienvenidos a mi canal Cocinando con Salud Hoy voy a preparar unas lentejas viudas en la mambo Para ello voy a necesitar lentejas pardinas previamente hidratadas Agua, pimentón, aceite de oliva virgen extra, pimienta, zanahoria laminada Tomate, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla y puerro picado, ajos laminados y laurel El primer paso es poner la cuchilla mambo en la jarra Introducimos el aceite con un poco de sal Y a continuación le vamos a añadir el pimiento, la cebolla, el ajo, el tomate, la zanahoria y el puerro Y lo vamos a tener 6 minutos a velocidad 1, 120 grados, potencia calorífica 10 He añadido las lentejas, el agua, el pimiento molido, laurel y el salpimentado Y ahora lo voy a tener, he activado la función guiso o velocidad 0 A temperatura 100, potencia calorífica 8 Lo voy a tener 15 minutos porque a los 15 minutos le voy a echar la patata chascada Para terminar la cocción Aquí el resultado final de lentejas viudas Espero que os guste, que os animéis a hacerla Y nos vemos en el próximo vídeo